Le mentí que por ella se iba a dejar mi mujer y mis hijos Le mentí tantas veces que anoche se fue Y al marcharse me dijo Ojalá que no puedas Ni besarla en la boca Y al mirar a los ojos que sospeche que hay otra Que le arranca tu vida lo que ella no puede Que le arranca tu sangre lo que no se atreve Ojalá que no puedas deslapar la botella De ese vino caliente cuando duermas con ella Estoy harta del trueca, de la hipocresía Que despierta en sus pieles pensando en la mía Ojalá que no puedas hacerle el amor Cuando vuelvas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacerle que tu piel Sea gigante de sueño Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Y acaricia tu piel O acaricia tu pelo Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Lo que hacías de mí Cabalgando en mi vientre Te quedaba dormido Y en tu boca dejaba mi tibio calor Y en la tuya quedaba mi loco sudor Ojalá que no puedas En los ojos diamantes Porque se que en tu cara Es lo más importante Ella se hace la tonta Porque le conviene Se alimenta conmigo Si no, no te tiene Ojalá que no puedas Hacerle el amor Cuando vuelvas con ella Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no pueda Ojalá que no puedas Hacerle que tu piel Sea gigante de sueño Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Y acaricia tu piel O acaricia tu pelo Para todos ustedes Un abrazo grande ¿De parte de quién? ¡Del brujo Ezequiel!